Y señores, no tardó demasiado lo que le suele pasar a cada presidente de este país. Muy buenas y bienvenidos a Amanecer Libertario. Ya salió un nuevo escándalo de posible corrupción con Dina Boluarte. Y es que esto va a dejar, estoy seguro, muy atónitos a muchas personas. Porque hay muchas personas que se han puesto férreos defensores de Dina Boluarte. Y yo siempre digo en este canal que defender a un político, sea cual sea, no importa su ideología política, sea cual sea, es un deporte de alto riesgo. Porque siempre está la posibilidad que normalmente suele suceder de que te decepcione. Y tú que lo defendiste tanto, pues también que hayas manchado al decir no, él no es esto, él nunca va a ser el otro y al final lo hace. Entonces vemos que acá que Boluarte se reunió con empresario pesquero que le habría dado 150 mil soles para financiar su campaña electoral. Y también vamos a hablar de El Español, porque también salió otro escándalo donde audios confirman que El Español afirmaba tener luz verde para intersecciones opositores a Pedro Castillo. Y tú dirás, wow, Pedro Castillo ha parasitado, ha corrompido o ha puesto más corrupta a las instituciones del Estado. Yo te diría, sí y no. Es verdad que Pedro Castillo ha llenado de corrupción a las instituciones, pero eso no significa que las instituciones no eran corruptas antes. Eso significaría de manera ingenua creer que los anteriores presidentes no han hecho corrupción, cuando obviamente la luz de los resultados nos muestra que efectivamente ha pasado eso. Así que vamos a analizar todo esto, pero antes, como digo, ¿qué recuerdes? Lo siguiente, recuerda que estoy trabajando con los amigos de Poliden, los mejores odontólogos que vas a tener en la ciudad de Lima. La dirección es Avenida Petit Tuars 4836, Miraflores, y los números de contacto para que reserves tu cita, los tienes acá en pantalla. Te recomiendo mucho que vayas para que tus clientes queden en estado perfecto, hay blanqueamientos, hay de todo, curaciones, etc. El cambio está en ti. Muchas gracias, Poliden. Y ahora sí, como digo, vamos a analizar todo esto. Recuerda también dejar tu botón de like, compartir este video, sobre todo suscribirte a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Y empezamos con el caso de Dina Boluarte. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vemos acá lo siguiente. La presidenta de la República, Boluarte, tiene mucho que explicar sobre cómo financió su campaña electoral en los pasados comicios generales del 2021. A pesar de que en los últimos días ha negado conocer y reunirse con el empresario pesquero Edu Vigis Beltrán, quien le habría dado 150 mil soles para costear sus actividades. Y esto, la verdad es que, si no me equivoco, la ley electoral no lo permite del todo. Igual siempre hay matices. Yo, como digo, en temas estrictamente jurídicos, yo los toco por encima, porque si empiezo a analizarlos, como analizo temas políticos o económicos, puedo cometer algún error. ¿Por qué? Porque mi carrera es ciencia política. No, mi carrera no es derecho. Derecho para las personas que han estudiado y podrán opinar muchísimo mejor que yo. Yo me limito en este caso a comentarte la noticia y a dar mi opinión de manera superficial sobre esto. Vemos que acá, según el portal El Foco, la mandataria tuvo una cita con Deltran el 19 de mayo del 21 en un local que servía como búnker electoral, cuando postulaba en la plancha presidencial de Castillo, que muchas personas han olvidado esto. Ahora piensan que Dina Boluarte es de derecha, cuando ella es totalmente izquierda. Es más, tenemos videos donde ella dice que hay que cambiar la constitución, pero bueno, está ubicado en la avenida Encargas y Lazo, tal, 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 tal. E incluso hay un chat de WhatsApp. Vemos acá lo siguiente, memoriaatum.pf, donde vemos que acá dice, si no me equivoco, resultados. Ahí tiene, doctora, dale una mirada. Y le pone, excelente, muy técnico. Edu, buenas noches. Dina confirmó la reunión para mañana a las 10 a.m. en la avenida Wilson, 1584. Te esperamos, bendiciones. Hola, Marcela, buenas noches. Puede ser eso de mediodía más temprano. No puedo, amiga, estoy con un compromiso. Entonces, a las 12 te parece bien. Y le pone, ok, ¿no? Entonces, ¿dónde se comprobaría que recibió dinero de esta persona? Y también hay otro nombre que saltó a la palestra, y es que Shimabukuro, me imagino que es un apellido japonés, por más o menos lo que veo, dice, señaló días atrás que la presidenta Boluarte recibió dinero de empresarios durante su campaña para luego beneficiarlos durante su paso por la cartera de desarrollo e inclusión social. En esa línea, nombró al empresario Eduvigis Beltrán. Entonces, vamos armando el rompecabezas. Dina Boluarte recibió dinero de, bueno, supuestamente, recibió dinero de Eduvigis Beltrán. Y el que delató todo esto no fue el propio Eduvigis Beltrán, sino Henry Shimabukuro que delató esto y que también hay otros empresarios. ¿Y cuál era la modalidad? ¿Para qué le estaban pagando supuestamente? Para que cuando ella llegara al poder, beneficiara a los empresarios. Esto se conoce como los empresarios, si quieres llamarlo de alguna manera. Y tú dirás, y hay que ser acá bien honestos, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Cuando alguien te diga vamos a acabar con la corrupción o corrupción cero, es una persona que te está mintiendo porque la corrupción no es por las personas que están en el Estado. Es por el Estado. Es por el sistema, no por las personas que pertenecen al sistema. Y eso es algo que quiero dejar bien claro porque si no te van a mentir y te van a decir, bueno, estos son corruptos pero si entramos nosotros la corrupción se va a acabar. Y no, no es así. La corrupción se acaba si se reduce el Estado porque hay menos personas que pueden agarrarle el botín. Así se reduce la corrupción. No con leyes peores, no con leyes o poniendo gente nueva. Eso es un chiste. Entonces los empresarios, muchos empresarios se alían con el poder político para recibir favores en el mercado y así poder tener una ventaja comparativa con respecto a otros empresarios que van a tener favores del Estado. Y ahí es cuando se forman los cárteles o las empresas que tienen un mal servicio, un pésimo servicio pero no quiebran y según la teoría libertaria empresa que hace mal su trabajo quiebra. ¿Y por qué no quiebra? Ah, porque efectivamente hay un soporte del Estado indirecto o directo. Entonces estos casos siempre han pasado no solo de ahora. Por ejemplo, yo te voy a recomendar este libro este libro que es La ética de la libertad de Murray Rothbard. Un libro que te recomiendo mucho si quieres aprender sobre el libertarismo para que entiendas bien cómo funciona y cómo debemos entender la ética de la libertad defenderla ante los avances de los estatistas. La gente que dice que el Estado es necesario, que ellos van a dominar el Estado para hacerlo más eficiente, bueno, contra este tipo de personas, ¿no? Y entonces pasa algo que estoy seguro a muchos les va a interesar conocer en este libro. Este libro incluso habla de nuestro país. El autor obviamente es estadounidense pero ese autor estadounidense también habla de nuestro país. Por ejemplo, pone el caso de una empresa que se alía con el Estado para expropiarle, para invadir, mejor dicho, tierras de campesinos. Esto pasó con la Cerro de Pasco Corporation hace 50 años, en 1959. Comenzó a invadir y apoderarse de las propiedades de los campesinos indios del contorno y esto con aval del Estado. ¿Esto es capitalismo? No. ¿Esto es libertarismo? No. Se llama estatismo y el estatismo puede aparecer incluso cuando hay solamente empresas privadas pero atrás está el apal del Estado y esto vemos que pasa y para evitar esto no tiene que estar el Estado, no debe estar el Estado. Así es simple y el que te quiere decir otra cosa, al menos desde mi punto de vista totalmente subjetivo y que puede estar equivocado, yo creo que esa persona está mintiendo. ¿Ok? Entonces ya hemos visto este caso, también han salido los audios del Español donde obviamente seguimos comprobando la corrupción de Castillo, lo hemos descubierto bastante rápido. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo no ha sabido ocultar sus cosas, lo cual está muy bien, tenemos que enterarnos de todo lo que hagan los políticos, pero normalmente nos enteramos de lo que hacen una vez salen del poder, en este caso no ha sido así y lo cual es, lo cual yo me alegro bastante. Entonces, como digo, te recomiendo este libro si no te gusta leer o crees que leer no es lo tuyo, también te puedo dejar este video que se llama Ineficiencia de la Administración Pública de Miguel Ancho Bastos donde habla justamente muchas cosas que yo toco en el canal, etc. Así que bueno, muchísimas gracias por haber hecho este video, dale like, suscríbete si te gustó y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.